Hola, soy Chemi y os voy a decir más o menos cómo ha quedado el videgorri este que han hecho en la antigua vía de la horconera, aunque por ahí adelante parece que falta algún tramo que está sin acabar, pero bueno, el acceso ya está, se puede meter uno al videgorri, eso de ahí abajo es una rotonda nueva que han hecho en la Nacional 634, que por este lado, por este lado de aquí de la izquierda, ahí vas hacia Trapagrán, y por este lado de la izquierda, de la derecha, perdón, viene desde Duarte, en la parte del Marcenter, y por donde va aquel coche negro ahí al fondo, antes de llegar al túnel, hay un desvío a mano a izquierda, a ver si puedo meterlo el zoom, hay un desvío a mano izquierda, que subes por ahí por esa carretera, pasas ese puentecito con la valla roja, vienes por aquí, hay una pendiente buena, pasas por debajo del puente de la Super Sur, y cuando llegas arriba hay un parking para coches, para que no quieras andar mucho con la bicicleta y llegar justo al sitio opuesto con la bici, pues aparcas ahí el coche, vas a la bicicleta y listo, y nada, pasas por ahí por debajo del puente, vienes por aquí, pam 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 pam, y todo esto, es la antigua vía de la, de la horconera, aquí en Trapagarán, y bueno, no sé si son tres, tres kilómetros, tres kilómetros y pico por ahí, lo que pasa que luego al fondo, en el barrio de, en el barrio de Cadegal, que le llaman, ahí hay una, hay una pendiente que, que le zumba al mango, ahí, el plato pequeño, plato pequeño y piñón grande, y tacataca, tacataca, y todo para arriba, una pendiente, pero, pero pendiente, pendiente, así que nada, ahí está el, ahí está el peaje de la, de la Super Sur, ese es el peaje de la Super Sur, nuevo, la han hecho ahora, y nada, bueno, pues este es uno de los accesos a, a este Videgorri, eso de ahí arriba es la, la famosa Super Sur, y luego por debajo, pues está la, la 8, la autopista 8, Dirección Santander, Dirección Bilbao, y nada, eh, que entramado de, de, de carreteras y de todo de aquí, bueno, pues yo voy a, voy a lo mío, voy a, a rodar un poquito por aquí, porque he cogido la, he cogido esta bicicleta nueva, la Una Mondrake, la Finalis Pro, eh, un cacharrillo bueno, eh, rígida, suspensión adelante, buena, y bueno, tengo que rodar un poquito, pues para que el tío me la, me reaprete bien todo, y bueno, y nada, voy a meterle kilómetros, venga, pues nada, ya, ya grabaré un poquito más adelante, para que veáis más o menos cómo están los túneles y un área de descanso que han hecho muy bonita, para chavales, para niños con columpios y mesas, para, pues por si quieres comer un bocadillo o algo, está muy bien, venga, hasta luego.